Cristian, nuevo informe de GEA, era una semana clave para el trigo Finalmente decepcionaron las lluvias Si, vos sabes que todo el sector estaba esta semana contando con las lluvias Bueno, los modelos estaban dando una cobertura muy importante De hecho, hasta estaban mostrando que el agua podía llegar a Córdoba Nosotros estábamos pidiendo que en el mejor de los casos podía llegar al sur de Córdoba Y también una cosa que estábamos comentando es que esto iba a ser El tema de los pronósticos, los modelos es que muchas veces cuando hay poca agua Cuando fallan de manera sistemática es muy difícil tener en cuenta lo que dicen Y la verdad que estábamos esperando muy poco De todas maneras fue menos aún de lo que estábamos esperando Porque bueno, prácticamente fueron muy puntuales Estamos hablando de que tuviste un foco importante en el noreste de Buenos Aires En la zona de Chacabuco con 50 milímetros Pero a pocos kilómetros más en Pergamino, 2 milímetros Eso realmente fue decepcionante La gente de Pergamino, bueno, estuvimos charlando, nos decía esta semana Que los lotes están como si le hubieran echado 3 litros de glifosato Muy, muy compleja la situación Bueno, de hecho una cosa también estábamos comentando Que la semana pasada decíamos una helada muy importante Pero la helada también fue el viernes También estuvo presente el fin de semana Una foto que pusimos en el informe Que bueno, que ya ni siquiera ponemos un mapa Porque era para mostrar la intensidad Bueno, un equipo de riego que estaba trabajando Pero el agua se congelaba Es realmente, parece de otras latitudes La foto, y sin embargo pasó en rojas La verdad que es muy, muy compleja la situación Estamos actualizando los números Son un millón de hectáreas regulares malas Y yo creo que también la noticia Y lo que es más complejo es 200.000 hectáreas Que están a punto de perderse acá en la región Un número De hecho, por la sequía ¿También hubo un cambio en la planificación Pensando ya en la cosecha gruesa? Bueno, vos sabés que Empieza, creo que es Algo que se va a venir Creo que es algo que va A empezar a impactar En los planes La posibilidad de pasarse a soja Ya no pensando tanto en los números Sino como una forma de De estrategia para un año Que viene muy complicado Muy mal abarajado Desde lo climático Eso es lo que nos está contando La gente de Pelerini Bueno, la gente de Pelerini Siguiendo un poco el trigo Está diciendo que también El 90% de la gente Ya está pensando También en darlo por perdido Para arrancar De la mejor manera Con soja No perder ya más Humedad Con el cultivo Y bueno Por eso La verdad es que La primera vez que tenemos 200.000 hectáreas perdidas En trigo En la región núcleo Hay una comparación Que no pusimos Bueno En el informe Pero es en realidad El nivel promedio De lo que se pierde En todo el país Y estamos diciendo Que a finales de agosto Es lo que se perdería En la región núcleo Este número nos hace pensar Muchas cosas Pero bueno Ya lo vamos a estar analizando La verdad es que las cosas Están más complejas Y el horizonte productivo Va achicándose Pero bueno Sin duda Que esto está impactando En todos los niveles Y ya la campaña Grubesas Ya esta situación Ya se está metiendo Pensando ya En los próximos meses Bueno ¿Sube la probabilidad De año niña Sobre la región núcleo? Sí Sí Estamos comentando Que hay un enfriamiento Que técnicamente No es una línea Previa a un enfriamiento Esto modelizado Está dando Que en los próximos Tres meses Vamos a estar En una situación Con una línea O realmente en los niveles Ya prácticamente De una niña ¿No? El hecho es que No vamos a contar Con agua Del Pacífico Y otra cosa Que bueno Que venimos comentando Porque ya los técnicos Están Bueno Ya Ya están muy En tema Con el clima Nos preguntamos ¿Qué va a pasar Con el Atlántico? Y lo que pasa Bueno Una cosa que venimos contando Que no es tan conocido Como la niña Y el niño Pero el año pasado Nos salvaron La campaña de maíz Y nos salvaron La campaña gruesa ¿No? Las cinco semanas Que tuvimos de lluvia En toda la región Pampiana Fue por un calentamiento Que hubo En el Atlántico En el sur de Brasil Y lo que estamos Preocupados Es porque Está habiendo Un debilitamiento Se fue enfriando El Atlántico Esa es la otra señal Muy negativa Para la campaña Y son esas cosas Que empiezan a hacer A pensar Que hay que ganar tiempo Una cosa Que venimos diciendo Que hay que pensar Una campaña Donde tenemos que tratar De que los cultivos Se estiren El periodo crítico Lo tengan Lo más atrás posible Muy buen informe Cristian Gracias Por favor Un gusto grande Nos vemos Buen fin de semana Adriano ¡Gracias! ¡Gracias!